¡A la vare, a 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 la vare a mi Señor! ¡A la vare, a 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 la vare a mi Señor! Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré